Del 4 al 12 de agosto, ponte la casaca. Vipro Sports te invita a ser parte de la lucha de México. Vamos por el campeonato de la Serie Mundial Infantil Carl Ripken Jr. categoría 12 años. Vive la emoción en cada juego. Sé testigo del Mundial de Béisbol Infantil. Sé parte de la historia. Todos somos México. Esto está con madre. Disfrútalo por Vipro Sports y Vibra Radio.